Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Pero renacerá Jovió, paró, jovió El antiguo adivinó Oímos una voz Y desde un tango Rumor de pañuelo blanco No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires O hace veinticinco años Y dos existías No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires O hace veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Música Si desapareció El mío aparecerá Creyeron que murió Y aquí se nace Aquí la vida renace Música No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Malos eran esos aires O hace veinticinco años Y dos existías Música No eran buenas esas épocas Malos eran esos aires Música Pues de veinticinco años Y dos existías Sin existir todavía Música 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 Gracias.